Señores, nos quedamos con ese lindo vuelo de Boris y Narejo y también Papas Iberi, cuando viene Ernesto y Bertoli, Telce, Máster, Telce Ahí está Claudito Gutiérrez, aparece el Metálico Alarcón Ahí está Alarcón con el 270 Señoras y señores, va a aparecer el número 1, aquí está Salomón en el aire El segundo lugar para el Totó, el de Perrotó, Vergara segundo en el Máster A La tercera ubicación debería corresponder justamente a Patricio Ávila que aquí viene apareciendo Ahí está Patricio Ávila Hay cambio de ubicación en el Máster B, el primero, primero, primero es para Muñoz Señores, ahora está Jab segundo, ahí está Muñoz en el primer lugar Viene apareciendo el tercero Milton Sola Ahí está, Milton Sola, el de Transporte Páez, vamos a recibir ¿Quién viene en la cuarta casilla? El Sique Atención, va a venir Marito Castillo Vamos a volar, veamos el salto Ahí está Mario Aquí está Papasideria y Narejo Ahí está Boris Miren qué linda lucha señoras y señores Ahí está Bertoli atacando Pizarro Aquí están los pilotos del C El miento Ahí pasa el número uno, Salomón liberando Y ya saca mucha distancia Aquí viene apareciendo Vergara Aquí está el de Promotos Aquí está Claudito Gutiérrez Ahí está Gerard También Vamos a ver con Roberto Ahí está con el número cuatro El cuarto lugar para Roberto En el Master A No señores, miren, ahí está Me sorprende Pato Ávila Ahí está pinchadísimo Una lástima Una lástima Pinchadísimo El metálico Alarcón Ahí está señoras y señores Vamos a ver quién viene Aquí está también Ahí está el puntero señores Muñoz de la B Ahí está el segundo lugar ya El tercer lugar para Milton Sola Una lástima por el metálico Viene absolutamente pinchado Una lástima Viene apareciendo nuevamente el piloto de Calama Ahí está Marito Aquí quién viene Papasideri señores Y aquí quién viene Boris Para dedicárselo Alberto Que está en Israel Porque acá viene Salomón El número uno Mueva la banderita Mueva el albino Aquí viene el primero 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 Antofagasta Señoras y señores Salomón Tienen el número uno Alejandro Salomón Se queda En la primera habitación Del Master A Atención Wow El punta que le da con todo Cierra también Papasideri Cierra también Castillo Atención Mueva la banderita Ahí está cerrando Inarejo Cierra también El segundo lugar Y también el metálico Que viene todo roto Ahí el metálico Atención Aquí está el tercer lugar Roberto El segundo es para Vergara Y el cuarto Para Patito Ávila En el cuarto lugar Que le da un tacón Patito A la yamaca Atención Aquí viene apareciendo El primero No señores Sí No Sí Ahí está Bertoli cerrando Y le ganó En la última vuelta Pizarro Bertoli Bertoli le ganó En la última vuelta Pizarro Señoras y señores Desenlacé Notable Dante Nos sorprendió a todos Ahí va el número uno En la categoría Master B Ahí está Muñoz Wow Miren Milton Sola Es lo último Milton Sola Va a tener La última chance Atención Ahí aparece Willy Ahumada Movamos la banderita Movamos la banderita Ay Se nos cayó Sola Se nos cayó Sola Para no creerlo En lo último Atención Aquí viene Muñoz Muñoz Primero 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 Muñoz Segundo lugar Andrés Ya Muñoz Primero Aquí viene llegando Señoras y señores Claudito Gutiérrez El de Calama Promotor ¿Qué pasó? No lo puedo creer Atención Aquí sigue defendiendo El tercer lugar Milton Sola Aquí está Arriesgo todo El de alto oficio Cerro Cerro Milton Sola Cierra también Willy Ahumada Cerro tercero Milton